Bien amigos y continuamos con mucho más de idioma de deporte por Atel Americano de Televisión. Con Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma te llevamos lo mejor del mundo deportivo. Quiero recordarte como siempre, como en todas nuestras ediciones, que puedes interactuar junto a nosotros y emitir todos tus comentarios, dudas o sugerencias en nuestras vías de contacto que van a aparecer por supuesto en pantalla a continuación. Nuestro correo electrónico, ya tú lo conoces, idiomadeporte.atel.tv. A partir de esta dirección de correo electrónico puedes emitir cualquier comentario y con mucho gusto vamos a canalizarlo en nuestro espacio. De igual manera estamos en el Twitter, en esa importante red social como arroba idiomadeporte.tv. Te invitamos a que nos sigas y por supuesto disfrutes de todas las disciplinas y la información del mundo deportivo. Y estimadísimos fanáticos, recuerden seguirnos en nuestras direcciones de Twitter personales, la de mi compañero arroba edwinpalma y la mía arroba albertoferrer17. Y si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, el cual es www.youtube.com.com. Flash Idioma Deporte TV, todo pegado. Sí señores, también queremos invitarlos a que nos sigan en el Facebook, tenemos ya nuestro fanpage oficial, simplemente nos buscan como Idioma Deporte, allí vamos a aparecer, suscríbanse y van a disfrutar por supuesto de muchísimas opciones a nivel deportivo. Alberto, dejamos del lado el mundo del béisbol, nos centramos y nos adentramos en el maravilloso mundo del fútbol, información correspondiente a la Liga de las Estrellas, la Liga Española, porque ya ayer, en el día de ayer, la Real Federación Española de Fútbol ha determinado el calendario para lo que será la temporada 2012-2013 del fútbol español. ¿Qué te parece? Bueno, alegría para los fanáticos del fútbol español, tenemos que decir que desde el 18 de agosto se abre la Liga en España y bueno, tanto el campeón como el subcampeón iniciarán lo que es esta Liga en sus respectivas casas, el Barcelona lo hará en Camp Nou, mientras que el equipo del Real Madrid lo hará en su respectivo estado. Sí, en el Santiago Bernabéu recibirá el equipo blanco, el actual monarca de la Liga Española al elenco del Valencia, también el FC Barcelona estará recibiendo en su casa, en el Camp Nou, a la Real Sociedad del País Vasco, así que encuentros bien interesantes para armar lo que será la entrada a la Liga de las Estrellas. Hay que destacar también en torno a los clásicos, algo que mucha gente se preguntaba, el primer clásico se disputará el día 7 de octubre en el Camp Nou, visitando el Real Madrid a la ciudad con Dalí, de igual manera el equipo del Barcelona estará visitando el 3 de marzo el Santiago Bernabéu en la jornada número 26 de la Liga de las Estrellas. Sí, también tenemos que decir que los clásicos estarán condicionados por lo que es la Champions League, dado que coinciden las fechas con lo que serían las rondas de este importante campeonato en Europa, así que dependiendo si estos equipos están clasificados o no a lo que es la Champions, se jugará en esas fechas exactamente, si no habrá un pequeño cambio en lo que es el calendario. Y celebra sin duda alguna José Mourinho, el principal ganador con lo que son estas modificaciones al calendario de la Liga Española, ya que Mourinho demostró como técnico del Real Madrid su disgusto ante los federativos de la Real Federación Española, valga la redundancia, debido a la proximidad de los clásicos con lo que eran las semifinales de la Liga de Campeones, mucho desgaste físico. Sin duda alguna para los diferentes jugadores, tanto merengues como catalanes, y esto ahora sin duda alguna es una gran victoria a nivel directivo, pudiéramos decirlo de esta manera, para José Mourinho, quien puede darle más confianza y por supuesto mayor descanso a sus dirigidos. Así que vamos a estar bien pendientes, tenemos a continuación la jornada, cómo será el inicio de la jornada en el fútbol español para todos ustedes. El Atlético de Bilbao, el de Fernando Morevieta, estará enfrentándose al Betis, el Sevilla, hará lo propio ante el Getafe de Miku Fedor, también el Zaragoza ante el Valladolid de Dani Hernández, otro vino tinto que dirá presente en lo que será la primera división. El Real Madrid ante el Valencia, Levante contra el equipo colchonero, el Atlético de Madrid, también el Celta contra el Celta de Vigo, quien tendrá Andrés Tuñez, también nuestro venezolano, ante el Málaga de Salomón Rondón. Sí señores, duelo de venezolano en la primera fecha, de igual manera, Mallorca hará lo propio ante el Español de Cataluña, el Rayo Vallecano ante el Granada y el Deportivo La Coruña, que vuelve a la primera división ante el Osasuna. Sí señor, y Edwin, hablando del señor Salomón Rondón y del Málaga, el 26 de julio se enfrentarán en el Estadio de Pueblo Nuevo al equipo Táchira Fútbol Club. El señor Salomón Rondón traerá a su equipo español a medirse con nuestro equipo venezolano, así que están las expectativas abiertas para este importantísimo partido. Tenemos que recordar que Salomón Rondón es el venezolano que más goles ha anotado en la Liga Española, así que bueno, alegría para los fanáticos del fútbol en nuestro país. Sin duda alguna, 14 dianas acompañaron a Salomón Rondón en la pasada campaña en la Liga de las Estrellas y estará viniendo con el Málaga. El Málaga y todas sus estrellas luego de este encuentro en el Templo del Fútbol Nacional, como lo es el Estadio de Pueblo Nuevo, saludando por supuesto a toda la fanaticada tachirense que día a día colma este hermoso escenario deportivo. Luego el equipo del Málaga se estará midiendo en el Estadio Olímpico de la UCB al Caracas Fútbol Club, cerrando su gira por lo que serán tierras venezolanas. El Deportivo Tachera, por supuesto, ya emitió un comunicado en el cual da su regocijo, expresa su regocijo por recibir a un hijo de la patria como es Salomón Rondón y por supuesto un equipo que se está armando para lo que será la Liga de Campeones, como lo es el equipo de la Costa del Sol, el Málaga Fútbol Club. Sí, tenemos que decir también que el señor Diego Maradona y todo su cuerpo técnico fueron despedidos por el Al-Wash de Dubái. El club árabe decidió salir de lo que es el director técnico de su equipo, el señor Diego Maradona y de todos sus acompañantes. Y bueno, tenemos que citar el comunicado que a través de su cuenta en Twitter, el señor Al-Wash comunicó, el Consejo de Administración decidió vincular al fútbol en su reunión de hoy y prescindir de los servicios del personal técnico dirigido por el entrenador argentino Diego Armando Maradona. Solo 14 triunfos, 16 derrotas y 5 empates coleccionó Maradona en esta aventura por los Emiratos Árabes Unidos. No le fue del todo bien, sin duda alguna, a Maradona siempre polémico, como siempre el número 10, el pelusa de la selección argentina. Y lo cierto es que de esta manera rompe vínculo con el equipo de el Al-Wash de lo que es la primera división de Dubái. Por cierto, Maradona comienza a sonar ya como uno de los candidatos para dirigir a la selección de Rusia, donde también suena insistentemente Marcelo Locovielsa y de igual manera, como siempre, Pep Guardiola en las quinielas para dirigir a un equipo o alguna selección nacional. Sí, tenemos que decir también que este contrato de Maradona aún le restaba un año de vigencia, así que es despedido con un año de contrato por cumplir y deja al equipo en el octavo lugar de lo que es el campeonato en Dubái. Sí, señores, sin duda alguna, llega un momento bien importante en lo que es ya para la temporada previa a los fichajes en el fútbol internacional. Se habla ya insistentemente de que Kaká pudiera estar volviendo al Milan rebajándose el sueldo por parte de lo que sería su desvinculación con el Real Madrid. También el Chelsea busca los servicios de Hulk del brasileño al servicio del Porto. También hay que destacar el panorama futbolístico está que arde. En este momento el Barcelona pudiera estar firmando a Javi Martínez al polivalente medio centro y central del Athletic Club de Bilbao, pero solo 40 millones masivas, 47.2 millones de euros separan las aspiraciones del cuadro condal de hacerse con el Internacional Español. Vamos a estar bien pendientes con toda la rumorología en torno a los fichajes en el fútbol internacional y seguro que la vamos a traer aquí en Idioma de Deporte. Vamos a hacer una nueva pausa y volvemos para el final de nuestra edición por el día de hoy. Ya regresamos.